¿Qué es Nuevo Lleva? Es la agilidad y la experiencia de los primeros 10. Hemos logrado cohesionar a los alcaldes, hemos logrado fortalecer los comités de prevención, los consejos municipales, de tal forma que son el componente principal en donde van a caer todos los recursos. En los 90 construyendo canchas de fútbol lo creíamos que construyendo. Entonces, ¿qué es el desafío de los 5 mil dólares en un parque? La mayor parte de los jóvenes encuestados, municipales de los 16 municipios priorizados para la segunda fase del plan El Salvador II. Le digo a su fuerte aplauso. Gracias a las asociaciones. Gracias.